En el año 2033, tal vez existirá algún resto de la humanidad. En el año 3033, ya ni mentira ni verdad quedará, todo lo que tengas que hacer, otra una píldora a resolver. Llegará el 4033, no será preciso ver ni masticar, no habrá nada que comer, ni nadie a ti te mirará. Llegará el 5033, las piernas jamás moverás, los brazos no usarás, pues las máquinas todo lo harán. En el año 6033, ya no habrá marido ni mujer, un niño o niña para escoger, mi laboratorio podrás tener. Llegará el 7033, será tal vez cuando Dios a la tierra vendrá, y al mirar a su alrededor dirá, quizás habrá que hacer el juicio final. En el año 8033, Dios podrá tomar la decisión, si el hombre ha terminado su misión, y hacer la nueva creación. Llegará el 9033, podría ser que el hombre ya no tenga solución, lo que la tierra pudo ofrecer tomó, y nada, nada le devolvió. 10.000 años han pasado, y los hombres han llorado, por todos sus errores, y han de perecer, pero en la noche eterna, aún brillan las estrellas, y acaso puede ser, que fuera solamente ayer. En el año 2033, tal vez existirá, algún resto, de la humanidad. En el año 3033, ya ni mentira, ni verdad quedará, todo lo que tengas que hacer, podrá una pílula resolver. Gracias.